Música Hola amigos de las buenas, las malas y el bambam Bienvenidos a la fiesta más mexicana, la charrería en toda su exponencia Esta tarde estamos aquí desde el Inso Charro Dos Potrillos En el segundo torneo del señor José Manuel Raygoza Gracias por la invitación Y amigos que nos siguen a través de la página de Canal 30 www.ultra.com.mx-canal30 Este es el deporte más mexicano desde el Inso Charro Dos Potrillos Atrás de nosotros la terna, la terna encabezada por los equipos de Rincón de Romos El equipo de Aguascalientes, son la asociación de Jesús María Y también un equipo visitante de allá del estado de Jalisco Bienvenidos pues al deporte más mexicano Aquí a través de la página de internet de Canal 30 Que lo disfruten, atrás de nosotros la terna, jineteo de toro, lazo de cabeza Y lazo de los cuartos traseros del toro Para tumbarlo y que dé la media paleta Y con eso terminar las puntuaciones de esta bonita suerte Atrás de mí, entonces queda con ustedes la terna charra Ahí vemos al Charro preparando Su lazada de cabeza en esta terna Vemos también a los arriadores El toro un poco quedado Buscando la carencia ahí en la barda Mientras el bonito floreo Vemos esas bonitas gerinolinas De este charro montando caballo a la san Bonito cuaco, ahí va Va pasando el novillo Está listo el asador Novillo Ligero que salió de carril Mientras sigue el tiempo Corriendo en este bolito Lienzo charro Dos potrillos Dos potrancas Del señor José Manuel Raigosa Gracias a las personas que nos visitan a través de la página de internet Muchas gracias Los arriadores haciéndolo Haciendo su labor Mientras nosotros fuera de pantalla Alcanzamos a ver bonitos resortes de cabeza con crinolinas Es la primera oportunidad Cada charro tiene tres oportunidades Y esta es la primera para este charro Va a buscar su lazo de cabeza Ahí se vuelve a perder el novillo No quiere nada Busca carencia Mientras Vemos también al señor Caporali Ahí está Ahí está el lazo de cabeza Recortando ahora su soga Para darle turno Para darle turno al segundo charro Que Lázara los cuartos traseros de este novillo Josco Ligero De aproximadamente 400 kilos Ahí vemos como el charro recorta Más Su soga Para facilitarle el trabajo a sus compañeros Gracias al señor José Manuel Raigosa Gracias al profesor Miguel Ángel Tapia Gracias a usted por seguirnos a través de las pantallas de Canal 30 Y de la página de internet Recuerde que lo mejor de lo mejor de la charrería Está aquí en www.ultra.com.mx Diagonal Canal 30 Usted aquí puede disfrutar de todos los pormenores de este torneo charro Si usted gusta y ama a esta bonita tradición mexicana Aquí lo puede disfrutar a través de la pantalla De www.ultra.com.mx Diagonal Canal 30 Visite nuestra página Gracias a usted Le podemos llevar El deporte más mexicano El deporte de la charrería Mientras vemos a este caballo Chaparrito Quieto Haciendo Bien también el trabajo de rienda de este caballo Un caballo apalusa Vemos el floreo de pico a cola Haciendo sus crenolenas Va a mandar su lazada a las patas traseras Bien cobijado Está bien cobijado Ahora solamente hay que moverlo Y tirar fuerte para que el cae Este novillo josco doble y entregue su paleta A la Santa Arena Ahí lo caminan Cero Salió Salió el La cobija de las patas Y bueno Hay que recalcar que tienen 4 minutos Cada charro para hacer su labor Ahora en un caballo tordido Tordillo moteado En las enancas Con un piquetito de apalusa Un caballo quieto Bien dado de los cuartos Muy completo Ahí está Bien cobijado Una lazada rápida Un floreo muy rápido Sencillo Ahí está haciendo El trabajo El equipo La terna se ha completado Y se reventó Se salió El segundo paso Que lástima para este equipo Rebasando ya los 3 minutos De terna Vemos este caballo chaparrito Muy quieto en su labor Y no más Bonita campana Bien cobijado también de los lomos Ahí está Cobijando también La cola Y ahora sí Chiquito pero picoso Todavía no dobla señores Ahí está Esta es la terna Una de las suertes Una de las suertes Que conforman la charrería Gracias a las pantallas de www.ultra.com.mx